Panteón municipal Juan de la Luz Enriquez de Orizaba Veracruz ya que en Orizaba este panteón es muy reconocido por muchísimas cosas pero también por esta parte importante de seguir recordando a los muertos así es que acompáñame El día de hoy te traigo un poquito acerca de lo que es el Día de Muertos y estamos aquí en el Panteón de Orizaba como ya te lo comentaba en un inicio porque te quiero presentar como esta parte pues puede ser un poquito de tradición pero también sobre todo esto de seguir recordando a las personas que ya se fueron en la parte de atrás tengo una de las tumbas más emblemáticas del Panteón de aquí de Orizaba es algo muy bonito porque al final del día hicieron algo diferente en esta tumba esta tumba en específico es de uno de los fundadores del Panteón te dejo unas imágenes y tú me dices qué tal te parece esta tumba porque la verdad es algo muy 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 diferente a lo que estamos acostumbrados a ver El Día de Muertos es una tradición mexicana pero también mesoamericana tiene lugar el día 1 y 2 de noviembre esta parte es muy importante ya que esto también está vinculado a las actividades religiosas católicas que son lo de los fieles difuntos y la de todos santos así es que si quieres conocer un poquito más de esa tradición quédate hasta el final Oigan también quiero contarles que conforme va pasando los días del 28 al 2 de noviembre el 28 se inicia a poner los altares para los niños de limbo esos niños que no nacieron pero que si estuvieron en el vientre de su mami se recuerdan con un vaso de agua, un plato de sal y una veladora desde ahí se comienzan a formar las ofrendas y también es muy importante contarte que durante los días posteriores se va haciendo pues más grande ya que comienzan a llegar los niños pequeños todos los santos, los fieles difuntos que es el día 2 de noviembre que es su máximo esplendor de esta tradición por eso quiero platicarte un poquito de lo que tú ves aquí atrás esta es la tumba de una niña que murió a los 2 años 3 meses de nacida esta niña es muy emblemática aquí en el panteón de Orizaba ya que dicen que el ángel que está atrás de ella la cuida y la vela que si él está dando el rayo del sol o está brisando él mueve sus alas para cubrirla y pues también está muy importante que es algo que lejos de que dé miedo es algo muy bonito que dicen que la niña se levanta a jugar por aquí por los alrededores del panteón la verdad esta parte es como ya saben entre friolenta y bonito porque al final del día queda la huella de que hay en nuestras almas siempre un niño interior que debemos cuidar pase lo que pase de verdad esta tumba es una de las más bonitas aunque sea que esté en el panteón de verdad es una de las tumbas más bonitas ya que el ángel parece real y la niña también oigan las ofrendas también son algo muy emblemático de estas tradiciones y si tú no sabes qué lleva pues qué mal estás en eso de la historia pero yo quiero contarte lo más tradicional es poner el pan de hojaldra mole y lo que más le haya gustado a la persona pero lo más, 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 más tradicional es el mole las hojaldras, los refrescos, la cerveza, los cigarros qué más bueno si también a la persona le gustaba no sé algo en específico de comida eso se le tiene que poner ya que dicen que sus almas vienen y recogen lo que viene siendo el sazón para volverse a nutrir y ser recordados por nosotros esto es algo muy bonito, es una tradición muy bonita una tradición mexicana bastante conocida a nivel internacional y la verdad es algo que no debemos de perder porque a veces se nos olvida cuáles son nuestras raíces y también inculcarle esto a nuestros hijos para que no se pierdan estas bonitas tradiciones también el maquillaje es algo muy tradicional y como lo ven el día de hoy me maquillaron en estudio 3 que por cierto les agradezco mucho por este gran trabajo esto es un maquillaje tradicional de las fechas esta es una catrina tradicional y pues ya saben lo que se tiene que representar es a alguien muerto con las cuencas hundidas la parte de aquí de los huesos y sobre todo que no perdamos el color de lo que somos México y por eso normalmente las catrinas tienen mucho color en los ojos a pesar de ser personas muertas y quiero hacerles una pequeña recomendación el Halloween no es bueno ni malo solamente es una tradición que no nos pertenece y a veces se nos olvida darle vida a lo que realmente son nuestras raíces así es que pues si tú tienes hijos inculcales demasiado esta tradición de día de muertos acuérdate que al final esas son nuestras raíces te quiero mucho, cuídate mucho y espero que esto te haya agradado demasiado para mí fue un súper honor presentarte un poquito acerca de lo que son las tradiciones mexicanas te agradezco mucho que hayas estado aquí te mando un súper beso, un súper abrazo acuérdate de seguirme en todas mis redes sociales como Paola Larro de darle like a este video también de seguir al producer porque él nos produce y pues espero que te haya gustado mucho compártelo porque la verdad es muy bonito que la gente se entere de este tipo de actividades porque hay muchas personas que he escuchado que no saben mucho acerca de estas tradiciones así es que te mando un beso cuídate mucho nos vemos hasta la próxima adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!